¿Entró? Estuvo muy lejos Ahí entró más No, va Va a tocar correr La ponemos a esa derecha ¿Listo? Este es el raccord, me encanta. Mándanme ahí. Mándanme ahí. Mándanme ahí. Ahí se me volví, tengo la uña encerrada. ¡No! Ya te gané un pediculo. Te busqué yo. Pero tú vas a hacerla un poquitico porque se vea chismas y no nos vea.